La verdad que sí. Hablamos de fútbol y acá vamos a hablar justamente de un terreno en el cual la mujer lo está ganando y mucho tiene que ver con el fútbol. Mirá, play like a girl, sí. Ahí está, mirá, impresionante. Estamos abriendo el terreno. Sí, así es, ¿no? El fútbol femenino. Un año en el cual el fútbol femenino se está consolidando, ¿no? Javi, ¿así? Sí, la verdad que sí. Yo había traído un informe respecto de eso, de todas las cosas que han pasado este año con el fútbol femenino. Sé que la información de Flaca o la investigación es mucho más profunda, exhaustiva, tiene seguramente muchas más cosas que yo para contar, pero como vos arrancaste por ahí casi a modo introductorio, yo después tengo para compartir con ustedes un pequeño informecito de esos que solemos hacer para que se entienda como todo lo que ha generado este año el fútbol femenino. No sé si la Flaca se habrá animado a jugar. ¿En serio? No, no, qué sé yo, pregunto. No sé, hay que ver el informe. ¿Qué hiciste, Flaca? No, y yo, viste, que ahora estoy incursionando en todos los deportes. Impresionante, sí. Hay que tener mucho cuidado porque esta faceta yo no la conocía. ¿Alguno lo seguís practicando después de hacer los informes o solamente queda en el informe? Queda en el informe, por lo menos hasta el momento. Lo que estoy haciendo es como una investigación de todos los deportes que hay en la ciudad de Rosario para ver cuál me gusta después y bueno, después elegir. ¿Y después lo practicas? Claro, elegir a ver si lo practico. Ah, pero sería bueno que después, aunque sea una semana, andá alguno, dos clases, tres. Sí, voy a tener que empezar a... El rugby femenino fue fuerte. Sí, sí. Ahí yo nunca negocié el rugby, ¿no? Nunca fue un deporte que me resulte llamativo, pero por una cuestión de mieditis. ¿Y el fútbol? Sí, el fútbol está ahí. Hay que tener en cuenta también que uno es como una especie de gallareta con las patas quebradas. Ah, bueno, claro. El problema de la coordinación... Hay que ser honesto con uno mismo. Yo tengo mucha autocrítica y sé que hay cosas que soy muy mala. Por ejemplo, el deporte. Bueno, yo ya sé que soy malo, soy un mago responsable. No es que voy a decir, ay, no, yo puedo, yo puedo, no. ¿Y de qué es el informe? De fútbol femenino. ¿Sí? Sí. ¿En Rosario? Sí. ¿Vamos a verlo? Sí, vamos a verlo. Dale. El género femenino se está acercando cada vez más a deportes que antes hubiesen sido totalmente impensados. Hoy es el turno del fútbol. ¿Cuánto hace que vienen entrenando ustedes? Empezamos en diciembre del año pasado. Bueno, al principio éramos bastante desastrosas porque nunca habíamos pateado una pelota. Pero fuimos mejorando, la verdad que, para mi forma de ver, muchísimo. Obviamente que todavía somos muy amator, pero bien. Y la verdad que las chicas están muy bien, mejoraron un montón. Ya hace seis meses que están trabajando y la verdad que felicitaciones de mi parte porque mejoran bastante, tanto en la parte física como en la parte técnica y contento, contento por el trabajo que están haciendo. ¿A vos qué fue lo que te motivó a decir, me meto en este deporte? En realidad yo, o sea, durante toda la vida uno va a lo típico, al hockey, que es más cosa de mujeres, va a gimnasio, a esa natación. Y me gustaba la idea del fútbol porque era como algo así de grupo, de que te... O sea, yo veía a la gente que practicaba fútbol la unión que se genera. O sea, eso era lo que más me llamaba la atención. Y la verdad que descubrí que es muy divertido, es mucho más divertido de lo que hice en toda mi vida y, bueno, estoy re contenta. ¿Y les cuesta que las tomen así como, por decirte, fútbol, al igual para hombres que para mujeres? Porque a veces pasa que hay comentarios sexistas. Sí, sí, hay comentarios sexistas. Por ahí se ve un poco en este tipo de canchas. Los otros días nos pasó justamente, había unos chicos que estaban por entrar a la cancha donde nosotros estábamos jugando y nos gritaban cosas. Yo creo que en algún momento, o sea, vamos a estar más parejos, pero bueno, por ahora es un poco como que nos ven, siento yo todavía, como medio juegan al fútbol porque quieren hacerse las... Sí, las subversivas. Sí, pues, como que me da esa impresión, pero nosotros jugamos al fútbol porque nos divierten. En la parte física como para entrenar, se toma con más cuidado al principio, después se da con de todo, les dan con de todo entrada, no importa nada. Y es un trabajo constante, o sea, trato de incorporar el trabajo físico día a día y que vayan creciendo también porque el fútbol, la verdad que es una destreza física bastante intensa, el fútbol es intenso. Más el fútbol cinco, lo que es el fútbol reducido, tiene más intensidad que el fútbol común, digamos. ¿Injusticias en el arbitraje? En la cancha, sí, hay injusticias. Hubo un par de veces que se notó que la arbitra estaba a favor del otro equipo. ¿Y se quejaron ahí o se quedan calladas y miran para abajo? Y al principio mucho como que no, como que sentíamos que no nos daba para quejarnos, pero sí, últimamente, o sea, decimos cuando nos parece injusto, sí, lo decimos. No es fácil lidiar con un grupo de chicas y de chicos, o sea, más que nada porque ellas son un grupo de amigas, entonces como que estoy en otro, de otro sector, de otro lado lo ven, pero bueno, la verdad que contento con este grupo, es espectacular y me tratan bien, así que contento. Ahora nos vamos a poner y me vas a enseñar cómo tengo que patear la pelota. Dale. Dale, 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 dale.